Hola, soy Alfredo Pérez Bravo, embajador de México en Nueva Zelandia, y me da mucho gusto darles la bienvenida a este primer Festival Internacional de Poesía México 2021, La Poesía Salvará al Mundo, evento organizado por el doctor Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradezco mucho a Enrique el haber considerado a Nueva Zelandia como parte de esta jornada literaria, y el haber invitado a uno de los mejores poetas contemporáneos que tiene México en este momento, a Rogelio Guedea. Rogelio nos va a guiar por un camino interesante con distintos poetas de este país, poetas neozelandeses, en sus versiones en inglés y en español. Va a ser una jornada muy interesante, espero que la disfruten. Muchas gracias, y como se dice en este país, en Maori, tenakoto, tenakoto, katoe. Hola a todos, mi nombre es Rogelio Guedea, mexicano, viviendo ahora en Nueva Zelanda, en Wellington. Y bueno, quiero en primer lugar agradecer las palabras del embajador Alfredo Pérez Bravo, el embajador de México aquí en Nueva Zelanda, por abrir esta mesa de poesía neozelandesa para formar parte del primer festival internacional de poesía. La poesía salvará el mundo organizado por la diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al frente de ella, el doctor Enrique Márquez. Yo agradezco muchísimo que se haya invitado a Nueva Zelanda porque creo que es un momento muy pertinente para que así sean países que están prácticamente en las antípodas del nuestro, todos podamos tener esta idea de comunión que en la poesía es siempre tan importante porque la poesía siempre está en los momentos en los cuales el hombre necesita de otros hombres y de su del propio mundo para poderse encontrar esta siempre anhelada redención en los momentos difíciles. Me gusta esta idea porque hay hay varias cosas que que quiero yo manifestar en este momento evocando un poco la figura de Octavio Paz que precisamente el salón de la Embajada de México aquí en 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 Nueva Zelanda lleva el nombre de Octavio Paz con quien yo tengo unas afinidades para decirlo en la forma de Goethe, unas afinidades selectivas no muy importantes con él y quiero evocarlo porque en aquel ensayo emblemático de paz la poesía como como comunión la poesía como comunicación hay algunas ideas que en este momento son muy pertinentes entre ellas obviamente está la idea precisamente de comunión no en estos momentos difíciles por los que atraviesan la humanidad con con la pandemia que tantos estragos ha ocasionado en el mundo y que es tiempo de que la palabra poética este esté presente no yo creo que es muy importante porque en la palabra poética es la máxima expresión de nuestra sentimentalidad de nuestras emociones de lo que nos constituye como como seres humanos la condición humana y esta idea de comunión esta idea de organizar un festival que esté conformado por diferentes naciones eh creo que es creo que es eh esta forma de reivindicar y de poner de relieve su propia importancia México por ejemplo ha sido un país siempre a lo largo de su historia que ha tenido las puertas abiertas a otras naciones entonces eh en la en la literatura por ejemplo han llegado han sido permeado por muchas otras tradiciones poéticas a través de grandes traductores que hemos tenido entre ellos el propio Octavio Paz que tradujo a poetas franceses a poetas norteamericanos no el propio Enrique González Martínez otro poeta importante que también tradujo poetas franceses tradujo a poetas norteamericanos a a poetas ingleses obviamente obviamente está el gran poeta José Juan Tablada que tradujo a introdujo incluso la poesía japonés en nuestro país etcétera etcétera y también otros países han han estado muy digamos receptivos a nuestra propia tradición poética en ese sentido como la poesía es este elemento que como decía toca las fibras más íntimas más íntimas del hombre que está ahí donde algo algo se rompe en él algo algo se trastoca en su interior donde algo cambia o subvierte el estado de cosas ahí aparece la poesía como como cuando aparece la sangre digamos brota la sangre en una herida así también no este se puede hablar de esta solidaridad que existe entre las tradiciones poéticas poéticas del mundo yo desde hace tiempo desde hace ya desde 2005 he venido en este afán precisamente de de comunión del que hablaba Octavio Paz he venido traduciendo también a muchos poetas neozelandeses muy interesantes y introduciéndolos en nuestra en las nervaduras de nuestra propia tradición poética y esto ha también constituido un diálogo importante porque al mismo tiempo este yo he sido traducido acá en 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 Nueva Zelanda por quien también ha sido mi editor Roger Hickin y este diálogo se ha empezado a establecer entre estas dos culturas entre estas dos naciones creo que ha sido muy productivo y por eso considero que es muy importante que festivales como este que festivales como este sigan promoviendo esta comunión entre las naciones en momentos este tan pero tan complicados y difíciles para la humanidad entonces para mí es importante que en este en este festival yo tenga la oportunidad de presentar voy a presentar en esta ocasión esta en esta mesa digámoslo así a cuatro poetas neozelandeses que tienen una visión o que van a mostrar una visión de la poesía desde cuatro perspectivas no este una perspectiva donde la poesía vamos a notar por ejemplo con un poeta como Peter Ols donde vamos a notar una poesía muy vívida una poesía que tiene que ver con ese sentido esencial de lo poético la libertad incluso rayando en lo anárquico con un poema maravilloso que se titula el día de los regalos también vamos a ver otra ladera de la poesía con Glenn Colhoun que es un también un poeta muy interesante que va a leer se va a leer un poema y yo en español titulado el indígena páqueja en donde se va a explorar esas esos ámbitos que también la poesía suele explorar y en los cuales suele adentrarse que es las cuestiones identitarias no las cuestiones de nuestras raíces lo que constituye lo que somos esencialmente y por otro lado está también un poema de Emanil no que por fortuna también va a leer ella esa ese poema en su versión original en inglés que se adentra en los territorio de lo muy personal de lo muy íntimo incluso de lo testimonial no muy que es muy digamos común en las expresiones poéticas y que también constituye una parte fundamental de lo muy importante fundamental de lo que es este este ejercicio no y por último yendo hacia digamos hacia hacia esta parte antípoda de lo más íntimo voy a presentar el poema de Tusiata Avia que es un poema sobre un tema social muy importante que tuvo una gran resonancia en Nueva Zelanda hace escasos dos años no también ella aborda digamos o a través de ese poema también podemos ver esa otra parte de la poesía que está siempre en los momentos en los cuales la sociedad sufre estas estas grandes convulsiones que afectan digamos de manera muy sensible a los seres humanos entonces a partir de aquí lo que intento es que se pueda ver esta estas digamos estampas de la poesía neozelandesa de diferentes perspectivas porque la poesía neozelandesa como la poesía universal toca siempre los grandes temas que han constituido lo que es la expresión poética no lo del amor el dolor este las cuestiones de la identidad y obviamente la naturaleza la poesía neozelandesa está permeada también por la cuestión de la naturaleza porque como se puede ver y palpar es una es una es un país donde donde bulle donde donde es la expresión de lo de lo natural de la naturaleza es extraordinariamente potente y eso se refleja también en su tradición poética entonces en lo que viene será presentar estos a estos poetas a estos poemas y yo espero que los disfruten mucho bueno toca toca ahora presentar este como primer poeta de esta mesa un poema de peter oles poeta neozelandés que empecé a traducir cuando prácticamente llegué por primera vez a nueva zelanda en 2005 me impresionó su poesía esta poesía esta poesía muy cercana muy muy coloquial pero al mismo tiempo muy profunda en la forma tan digamoslo así tan perspicaz de ver y de acercarse a la realidad es un poeta verdaderamente entrañable y yo elegí en realidad tiene muchos poemas emblemáticos pero yo elegí el día de los regalos este poema que aparece en su libro que traduje que tuve la fortuna de traducir tomando mi chaqueta para dar un paseo publicado en México por ediciones del ermitaño precisamente este año gracias a una beca que recibí de creative new zealand y este poema lo elegido porque representa precisamente lo que hablaba hace un momento tiene que ver con la la este sentido esencial de la expresión poética de lo poético que es la libertad sin la cual sabemos que es muy difícil que podamos crear una verdadera obra de arte entonces la idea está también de lo anárquico es la idea de romper los paradigmas es la idea de de irrumpir digamos en zonas en donde el status quo es es tan rígido que no queda más que precisamente dar llegar e irrumpir en esos espacios no este que que nos constriñen que nos encorsetan y en esta ocasión este poema es lo que refleja y por eso lo quiero lo elegí para leerlo este día día de los regalos los jóvenes no deberían trabajar en supermercados en el día de los regalos ningún joven menor de 35 años debería trabajar durante las vacaciones de verano en lugar de eso los propietarios de supermercados que descansan en la playa y en la cubierta de sus yates y que ponen toda la economía loca como es en el primer mundo deberían estar detrás de mostradores y cajas registradoras los jóvenes deberían ir de excursión a todo lo largo y ancho del país surfeando perdiéndose en el monte haciendo el amor bajo cascadas rodando por los médanos y por lo general pasar un buen rato antes de que sea demasiado tarde mientras que el resto de nosotros que amamos el dinero y jugamos con nuestras manos y que hemos sido lo suficientemente estúpidos como para ignorar nuestra propia juventud dejándola ciegamente pasar que somos viejos grises y malhumorados deberíamos hacer todo el trabajo así que desmárquense jóvenes de sus máquinas registradoras opresivas y vayan y derriben un gobierno o dos para qué crees que es la vida rico famoso privilegiado bajo la nueva república ningún niño de menos de 35 años de edad deberá trabajar en supermercados o en cualquier lugar en el día de los regalos si escribe poemas en efecto este como les decía este poema de peter ols tiene este sentimiento incluso hasta precisamente juvenil este candoroso de entusiasta incluso que siempre me recuerda aquellos años en los cuales yo empezaba a escribir poemas y me sentaba con ese entusiasmo con el que con ese entusiasmo niño con el que uno no debería de dejar de escribir poesía nunca ahora vamos a escuchar lamentablemente peter olsa está un poco enfermo y no 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 le fue posible de leer su propio poema pero nos ha hecho el favor el jefe de cancillería de la embajada de méxico alejandro ramos de la embajada de méxico aquí en en nueva zelanda alejandro ramos de leer en la versión en inglés el poema de ols que ya lo verán como lo van a disfrutar porque se ha hecho se ha hecho un vídeo muy genuino y muy interesante así es que le cedo a alejandro a quien le doy las gracias por por esta por este apoyo el uso de la voz Boxing Day by Peter Olds Young people shouldn't have to work in supermarkets on Boxing Day No young person under the age of 35 should have to work during summer holidays The owners of supermarkets lounging on beach and boat deck Who set the whole crazy economy up like it is in the first place Should be behind counters and checkouts it's dead Young people should be hitchhiking across the country Surfing, getting lost in bush, making love under waterfalls Rolling down sand hills and generally having a good time Before it's too late While the rest of us who love money and fiddling with our hands And who have been stupid enough to ignore our own youth Blindly letting it slip past Who are old, grey and crotchety should do all the work So extract yourselves young ones from your oppressive checkout machines And go overthrow a government or two What do you think life is for? The rich, the famous, the privileged Under the no child below The age of 35 shall be required to work in supermarkets Or anywhere on Boxing Day If they write poems Bueno, luego de haber escuchado a Alejandro con esta increíble lectura Creo que como segunda participación en esta mesa está el poeta Glenn Colquhoun Que Glenn ha también escrito unos poemas extraordinarios sobre toda esta parte Que lo conecta con las lenguas originarias de Nueva Zelanda y con los pueblos originarios Y escribió en ese sentido un poema que fue uno de los primeros que yo traduje Y que aparece en la antología Isla al Si Que es la antología de poesía nozelandesa De la que hablaba hace unos minutos Y escribió un poema titulado El indígena Pakeha Que explora precisamente lo que casi siempre la poesía también ha explorado Que son nuestros orígenes, nuestras raíces más profundas Que nos unen a nuestra y a otras culturas Y este poema es muy representativo de eso En el tono siempre de alguna forma en ocasiones irónico Que tiene Glenn, ¿no? Y dice así No soy el primer hombre que mi mujer amó Tampoco el hijo mayor de mis padres Mi carro es de segunda mano Algunas veces he tenido que usar las camisas de mi hermano mayor Otras los pantalones de mi padre La casa donde vivo no es nueva Las cortinas me las dio mi madre El piso era un árbol Las vidrieras una paletada de arena blanca No soy la primera persona que piensa Que la luna es una rebanada de queso O la tierra la panza de un pescado emergiendo del mar Según una viga de cuatro por dos Wiki estuvo aquí antes que yo He leído que la tierra no es plana Y las estrellas redondas Aunque a mí me parecen cuadradas Cuando hablo, hablo en griego Cuento en babilónico Tomé a Dios de algunos misioneros Que lo tomaron de Roma Que lo tomaron de Grecia Que lo tomaron de los judíos Los judíos no más los azotaron No fui el primero en llegar aquí Él vino de algún otro lugar Yo le compré la tierra a alguien Que a su vez la compró a alguien Que a su vez la compró a alguien Que tal vez la robó El sol se levanta en el este El viento viene del oeste Bebo té en China El perro de mi vecino aún me ladra Creo que es un pastor alemán O no pertenezco a nadie O soy indígena en todas partes En esta ocasión vamos a escuchar Por fortuna Tenemos la fortuna de escuchar El poema en inglés Por parte del propio Glenn Colquhoun Y creo que será maravilloso Porque aparte Él tiene una forma muy peculiar De leer su propia poesía Escuchémoslo entonces Rahelio, sorry, I haven't shaved You know, under time pressures here, my brother This is as many people as I ever get in a poetry reading Just me and the selfie The Indigenous Pākehā I am not the first man my wife ever loved I am not my parents' oldest son My car is second hand There are times when I had to wear my older brother's shirts Sometimes I have worn my father's pants The house I live in is not new The curtains were my mother's The floor was a tree The windows are a shovel full of sand From a white beach According to a 4x2 Wiki was here before me I am not the first person to think That the moon is a slice of cheese Or that the land is the belly of a fish Poking out of the sea I have read that the earth is not flat The stars are round They look jagged to me When I speak When I speak in Greek I count in Babylonian I took God From some missionaries Who took him from Rome Who took him from Greece Who took him from the Jews The Jews just flogged him I was not the first man to arrive here He came from somewhere else I had bought the land From someone who bought the land From someone who bought the land From someone who probably stole it The sun rises in the east The weather comes in from the west I drink tea in China My neighbor's dog still barks at me I think he is Alsatian Either I don't belong to anyone Or else I'm indigenous everywhere Everywhere Bueno, luego de haber escuchado Esta forma tan maravillosa De Glenn Colhoun De decir su poema De leer su poema Quiero pasar ahora a otro ámbito De la poesía que también toca Como siempre, como lo decía En las palabras preliminares También toca estas fibras Más personales Más íntimas, ¿no? De la condición humana Y de alguna manera Emma Neal, la poeta que presento a continuación Que también traduje desde hace muchos años Y que aparece también en la antología Isla Alsí Es autora de un poema muy peculiar Que a mí, cuando lo traduje por primera vez Me tocó fibras muy especiales Porque de alguna manera Yo viví, vivencié, experimenté Cosas similares dentro de mi propia familia, ¿no? Y de eso va la poesía también De que puedas ser tocado De que puedas ser advertido De cosas que de pronto No creías que vivían en ti Y que la poesía te las hace aflorar, ¿no? Este poema maravilloso de Emma Titulado Prendedor Va un poco, ¿no? A tocar estas fibras íntimas De nuestra propia condición humana Dice De pronto Me doy cuenta que mi padre Le ha dado a su estudiante favorita de medicina De 18 años Un broche de plata En la forma de un aeroplano Y un cheque para dos noches de hospedaje en Las Vegas Acompañado de una carta que de su puño y letra dice Deseo que te vaya bien en tu vida pública Deseo apoyarte en tu primer vuelo desde casa Creo que este cheque es generoso Y miro su mano Sorprendentemente delgada El ligero encorvamiento de sus hombros Su inexpresiva sonrisa Y me pregunto ¿Por qué yo nunca conocía a esta mujer Con el pelo del color del tabaco? La voz suave Como los mocacines La piel del color de las magnolias tardías Su ropa del azul que dejan las sombras del invierno Sobre la tierra ¿Y por qué ahora despierto de este sueño Con la creencia de que el sonido del llanto Debe venir de la habitación vacía Del pasillo de abajo? Un poema realmente estremecedor ¿No? Muy interesante Muy conmovedor Y bueno, nada mejor en esta ocasión Que escucharlo De la propia Emma Neal ¿No? A quien le cedo, digámoslo así El uso de la voz Hi, my name's Emma Neal And I'm going to read you a poem From a collection called How to Make a Million Which was published about 20 years ago now The poem's title is Broach Once I discover my father has given A favourite 18-year-old medical student A silver pin crafted like an aeroplane And a check for two nights accommodation In Las Vegas With a handwritten card that says I wish you well in your public life Wish to support you in your first flight from home I feel this check is generous And I watch his hand, surprisingly slender The gentle hunch of his shoulders His quiet self-smile I wonder why I've never met this girl Who I learn has hair the colour of cigarillo papers Voice soft as moccasins Skin the colour of late magnolia Her clothes the blue That winter shadows dye the ground And why now I wake myself from this dream With the belief that the sound of weeping Must come from the empty bedroom down the hall Well, thank you very much for this collaboration For this lecture And now I would like to say Like the poetry That plays a lot of fields In the human condition This field In the intimate field Like the poem of Emma Quiero pasar al ámbito de lo social Que toca las problemáticas de la sociedad Que vive, ¿no? Estas crisis por las que atravesamos Estos momentos duros Dolorosos por los que atravesamos Ahora lo estamos haciendo en la pandemia Es un momento muy pertinente para Como decía al principio Para que aflore la poesía Y que la palabra tome el lugar que debe de tomar Y este poema que voy a leer Es de Tusiata Avia Lo traduje no hace mucho en realidad Y lo subí a la página que coordino Donde están prácticamente todas mis traducciones De poesía neozelandesa Que es www.poesianozelandesa.com Titulado de Tusiata Titulado Masacre Un poema verdaderamente interesante Porque habla de esa masacre que hubo en el 2019 En Cratchurch En donde un supremacista australiano Este asesinó en una mezquita Más de 50 personas, ¿no? Musulmanes Y eso causó un shock en toda Nueva Zelanda Y de ahí, de ese shock tan fuerte Surge este intenso poema de Tusiata Que también lleva en sí mismo una importante reflexión El poema dice Masacre Jueves 14 de marzo Cuando llego a Oakland Y Hein se da cuenta de que me he mudado a Cratchurch Me pregunta si sé que es un mal lugar para vivir Está levantado sobre un pantano Además, les han hecho muchas cosas malas a los mauríes allí Sí Sí Le digo y recuerdo estar en pie en el pasillo a los seis años Mientras los espíritus del pantano se elevaban del suelo Caminaba a la escuela abriéndome paso entre ellos Iban a mi lado en el autobús Viernes 15 de marzo Los espíritus blancos se elevan del pantano Y suceden muchas cosas malas Los espíritus blancos se elevan del pantano Y matan a los que se arrodillan Y rezan Y están de pie Y caminan Y corren Y quiebran las ventanas a puño limpio Y se arrastran por el cristal Y tropiezan Y caen Y encuentran el cuerpo de un niño Y cierran sus ojos Y le quitan el celular de su mano Y a través de él Le dicen a su madre Que su hijo está muerto Y luego se ponen en pie de nuevo Y corren Y corren Y corren Y corren Nosotros Hombres blancos Que nos hemos tallado en estatuas Y custodiamos las cuatro avenidas Vencemos Nosotros La reina Victoria hecha de piedra Que observamos el aire Más allá de cualquier masacre Vencemos Nosotros Los extremistas Vencemos Nosotros Cabezas rapadas Vencemos Nosotros Supremacistas Blancos Vencemos Somos Fantasmas blancos Y emergemos del pantano Tú lloras Y tiemblas Como si sobreviniera un terremoto Pero no estamos aquí por ti Estamos aquí Por el niño musulmán De tres años Por el musulmán De setenta y un años Por el musulmán De cuarenta y cinco Y su hijo de dieciséis Por la mujer musulmana De cuarenta y cuatro años Y la abuela de sesenta y cinco El niño musulmán De catorce Y la mujer musulmana De veinticinco Estamos aquí Por ciento un musulmanes No estamos aquí Por ti Tú puedes cerrar Tus escuelas Y tus edificios Y tu dolor Puede ir y venir Pero no nos importa No hemos venido Aquí por ti No te perseguiremos Por Highly Park Estaremos aquí El viernes santo En la mezquita De Al-Nor No te perseguiremos Por el centro comercial Eastgate Estaremos aquí El viernes santo En la mezquita De Al-Nor Lleva puesto Un velo negro Y dorado Ella dice muchas cosas Pero tiene la mano Sobre el corazón Ahí La mantiene Todo el tiempo Los espíritus Han desaparecido De nuestra vista Solo observas A ese individuo De Australia Y me dices No somos nosotros Pero crecí con él Era Eddie El cabeza rapada De mi clase de ciencias Todos lo conocían Tuvo por un tiempo Una novia maorí Y llevaba una gabardina nazi Que me dijiste Que era genial Recuerda que creciste con él Era Dani No estaba en tu clase Porque eras más joven Que tú Pero lo viste cruzar El patio de recreo Con sus botas de niño Y sus esvásticas Fue en Cratchus Y en muchos sitios más Cuando eras joven Y fue genial Y era la moda Era la moda Y tú y yo La disfrutábamos Viernes 22 de marzo En Oakland Me siento en vigilia Las mujeres de Gati y Guatúa Llaman a la tierra sagrada A través de Tamaki y Macaurau Las mujeres evocan a los mártires A los rotos de corazón Las mujeres se conduelen por nosotros Las mujeres nos recuerdan a Parijaca Y Roaatuqui A los asesinados Y a sus asesinos Las mujeres dicen que han puesto peleando Desde la llegada del Capitán Cook Y que después de su duelo Continuarán luchando Un hombre blanco Que podría dar miedo en otro lugar Me hace una seña y la tomo Dice New Zealand Se fundó Sobre la violencia Supremacista blanca Me mira a los ojos Asiento con la cabeza Y lo recuesto Sobre mi hombro Veo llorar A una mujer blanca Y me dice Que es difícil ser blanco Leí que un poeta Dijo que sentía vergüenza De hablar De cómo se siente Él Un poeta blanco Solo puede hablar De cómo se siente Él Yo solo puedo hablar De cómo me siento yo Yo solo puedo llorar Como la mujer blanca Y escribirte este poema Que no tendrá Final Y ahora Este Poema desgarrador De Tuciata Le corresponde a ella Leerlo en su versión En inglés Seguramente Ella que tiene una Larga experiencia También Este En el performance Leyendo poemas Etcétera Resultará Muy interesante Escuchárselo Massacre Thursday 14th March When I arrive In Auckland And Henny learns That I have moved Back to Christchurch She asks me If I know It is a bad place It is built On a swamp Many bad things Have been done To Maori there Yes Yes I tell her And remember Standing Six years old In the hallway The swamp Spirits Rising up Through the floor Walking to school Through them Sitting beside them On the bus Friday 15 March The white spirits The white spirits Rise up From the swamp And many bad things happen The white spirits Rise up From the swamp And kill Those who kneel And pray And stand And walk And run And punch the windows Out with their bare hands And drag themselves Through the glass And stumble And fall And find the body Of a boy And close his eyes And take his cell phone From his hand And tell his mother Screaming through it That her son is dead And then They stand again And run And run And run And run We white men Who have carved ourselves Into statues And guard The four avenues Rise We Queen Victoria Made of stone Who stares Into the air Past Every kind Of massacre Rise We Far Right We Rise We Skinheads We Rise We The white Supreme We Rise We are White Ghosts And we Rise Up Out of The swamp You cry And shake As if the earthquake Is coming But we are not Here for you We are here For the three year old Muslim boy For the 71 year old Muslim man For the 45 year old Muslim man And his 16 year old son For the 44 year old Muslim woman The 65 year old The 65 year old Grandmother The 14 year old Muslim boy The 25 year old Muslim woman We are here For 100 Muslims We are not here for you We are not here for you You can lock down your schools And your buildings And your pain Can come and go But we don't care We have not come here For you We will not chase you Through Hagley Park We are here on Holy Day Friday for Al-Nur Mosque. We will not chase you through Eastgate Mall. We are here on Holy Gate Friday for Linwood Masjid. We are only killing the people you have been calling the terrorists. And today we look like Fortnite. Sunday 17 March I watch Jacinda at Al-Nur after many bad things happen. She is in a black and gold hijab. She says many things but she has her hand over her heart and keeps it there. The spirits have sunk back out of sight. You are watching that individual from Australia. You are saying to me, he isn't us. But I grew up with him. He was Eddie, the skinhead in my science class. Everybody knew him. He had a Maori girlfriend for a while and wore a Nazi trench coat which you told me was cool. Remember, you grew up with him. He was Danny, not in your class because he was younger than you. But you watched him walk through the playground with his boy boots and his swastikas. It was Christchurch. And all the other places back when you were young. And it was cool. And it was the fashion. It was the fashion. And you and I were into it. Friday 22 March In Auckland, I sit at the vigil. The women of Ngati Whātua call to the sacred land across Tamaki Makaurau. The women call to the martyrs, to the brokenhearted. The women do the grieving for us. The women remind us of Parihaka and Ruatoki, the murdered and their murderers. The women say that they have been fighting since Captain Cook landed. And after they grieve, they will fight. A white man who could be scary in another place hands me a sign and I take it. It says, New Zealand was founded on white supremacist violence. He looks into my eyes. I nod and hoist it to my shoulders. I watch a white woman weep and tell me it's hard to be white. I read a poem. A poet say he feels the shame of talking about how he feels. A white poet can only talk about how he feels. I can only talk about how I feel. I can only weep like the white woman and write you this poem that will not end. Well, after listening to this tremendous poem, massacre of Tusiata Avia, we have reached the end of the reading. And this poem, it is a place where the poem is. It is a space where, as you can see, confusing different contexts of poetry, but all united by a point that I think is very important and very common in this territory of poetry. que es el volver a las cosas realmente trascendentes, que nos trascienden incluso a nosotros mismos, y que es la expresión que refleja lo que tenemos de más profundo. Y en realidad esto nos conecta con los valores más importantes de la condición humana, porque de eso se trata la poesía, de tocar las fibras más íntimas del hombre y en relación con sus otros hombres, esta idea que hemos venido, digamos, hilvanando desde el principio de esta mesa, y que esto que nosotros consideramos las fibras más íntimas del hombre, pues son las más, al final del día, las más trascendentes, el amor, el dolor, la solidaridad, la compasión, y en estos momentos en los cuales realmente podemos escuchar, aunque en Nueva Zelanda, por fortuna no tenemos el, miren, pasa hasta un avión por aquí, no tenemos el virus, está controlado como ustedes saben, aún así nosotros podemos sentir el dolor que existe afuera, podemos sentir la situación tan difícil que se está viviendo en otros países, el mío propio México, y por eso creo que esta unión nos da, nos fortalece, estas voces que dan, que están participando en este, en este importante festival, este, nos vuelven, nos vuelcan otra vez, nos sacan de nosotros mismos para ir a los otros, a esta idea de paz, de la comunión, y esperamos que este festival y que esta colaboración que hace Nueva Zelanda sea también un pequeñito grano de arena para contribuir a esta, a esta anhelada, ¿no?, redención que todos estamos buscando y que la poesía realmente sea ese factor, esa vía para salvar al mundo. Muchas gracias y que sigan disfrutando de las mesas del festival. Gracias.